Porque los recursos públicos son tuyos, los utilizamos de manera eficiente y transparente. Por tercer año, las calificadoras internacionales HR y Fitch Ratings reconocieron nuestras finanzas entre las más sanas del país y logramos el 100% de la calificación de LiquiType y el tercer lugar nacional en transparencia. Trabajando juntos, cumplimos y damos más resultados para todos. Primer Informe de Gobierno, Maru Campos, Presidenta.